Y por eso me gusta a los pillos, a los pillos o pillobobos, como les digo yo, que vienen y me hacen una estrategia para un hueco que yo tenga, una fisura en el sistema, ellos me vienen y yo, coño, como esa que pasó, que la analicé, y dije, coño, pero está buena para los dos, que es un pillobobo, vengo yo, te voy a decir esta porque estoy trabajando también, que cuando tú me compres el carro, tú me puedes cambiar el carro. Pero me da 200, me cambió el carro y el objetivo de él era pagarme 380 mil. Entonces son dos nombres diferentes. Pero es lo mismo con nombres diferentes. Es lo mismo con nombres diferentes, es lo que quiere, pero me trajo su vuelta. Ahorita vino otro y me sacó la cuenta que la diferencia no es tanta. Me sacó la cuenta que era 200 la diferencia, pero son 200. Lo que él dice, no, como tú ahora me dices, nosotros vamos a un punto. Tú no lo ves, patito lo ves, pero hay gente que sí lo ve la diferencia. Y se puede pagar 200 pesos una vez. ¿Me entiendes? Y al final...